Procedentes de Colombia Lo hicieron en las montañas de la sierra de Jalisco Para que allí aterrizara Un hombre bajo la cuesta con una mula cargada Pero debajo en la leña setenta kilos llevaba De la que no hace bulto pero que vale muy cara A ese paso llegó a un bar de Guadalajara Dos hombres se le acercaron, sabía que ahí lo esperaban En un portafolio negro el dinero le entregaban Como eran muchos millones una trampa le pusieron La mula cayó bien muerta, por suerte a él no le dieron Llevaba un R18, les contestó y se murieron Al demostrar su valor la mafia lo contrató Se lo llevaron a Texas y de la DEA se burló De una joven bonita en Bronzeville se enamoró Se la trajo pa' su tierra al rumbo de Culiacán Quería casarse con ella, las cosas salieron mal Resulta que la güerita era agente federal Quería agarrar padomita, me resultó águila real Hoy se halla atrás de las rejas y no hace más que pensar Por no matar a la güera a la prisión cuapara